Bueno, pues como estábamos explicando en el anterior vídeo, esta sería la curva de contrato y ya hemos dicho por qué la dotación inicial no formaba parte de la curva de contrato. De hecho, ahora cuando la representemos vamos a observar que esta línea de la caja de Edward representaría la curva de contrato y si os fijáis la dotación inicial no está dentro de la curva de contrato, es decir, estaría fuera de ella. Por lo tanto, esta dotación inicial no se podría considerar como una dotación eficiente, porque no pasaría precisamente por esa curva de contrato. En el apartado C nos piden ahora que calculemos el equilibrio competitivo y que comprobemos que la asignación final sí es eficiente, es decir, ahora ya vamos a calcular ese equilibrio como un óptimo para cada uno de los dos consumidores y además que ese óptimo entre ellos coincide y vamos a comprobar que esa asignación final, tanto para el consumidor A como para el consumidor B, es eficiente, es decir, que forma parte de la curva de contrato. Bueno, pues para calcular el equilibrio lo primero que tenemos que hacer es resolver los problemas de optimización de los consumidores de manera separada, es decir, tenemos que maximizar su función de utilidad, sujeto a que ambos individuos tienen una restricción presupuestaria. Y ahora vamos a ver cómo se calcula esa restricción presupuestaria ya que no nos han dado el valor de la renta. Bueno, pues esa restricción presupuestaria se calcularía utilizando su dotación inicial de bienes, ya que la dotación inicial de bienes multiplicado por el precio que esos bienes tengan va a ser igual a la segunda parte de la restricción presupuestaria que era x por el precio de x más y por el precio de y. Aquí tendríamos, en primer lugar, el problema de maximización para el consumidor A. Su problema sería maximizar la utilidad, que hemos dicho que la utilidad era igual a x por y, sujeto a la restricción presupuestaria. Pues aquí tenemos cómo se calcula la restricción presupuestaria. Utilizaríamos la dotación inicial de x, que sería 2, lo multiplicaríamos por el precio, más la dotación inicial de y, que sería 8, multiplicado por el precio. Es decir, esa dotación inicial se la puede permitir. Por eso equivale a lo que normalmente nosotros poníamos aquí, que era la renta. Y eso va a ser igual a x por el precio de x más y por el precio de y. Y realizamos el mismo procedimiento para el consumidor B. Para el consumidor B tendríamos que el problema de maximización es maximizar la función de utilidad, que es x por y, sujeto a, pues hacemos lo mismo. Utilizamos la dotación inicial de x, que es 8, lo multiplicamos por el precio. Y la dotación inicial de y, que es 8 también, lo multiplicamos por su precio. Y esto lo igualamos a x por el precio de x más y por el precio de y. Para resolver los problemas de optimización con una resección, pues matemáticamente lo primero que habría que hacer sería calcular el lagrangiano, como sabéis. Pero como nosotros ya hemos estudiado en la micro 1 que hay otras formas de resolverlo, pues sabemos que lo que tiene que ocurrir en el punto donde se encuentra el óptimo para cada uno de los consumidores es que la curva de indiferencia, en ese punto, su pendiente sea exactamente igual al cociente de los precios, o lo que es lo mismo, a la pendiente de la restricción presupuestaria. Es decir, en el óptimo tienen que coincidir la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la restricción presupuestaria. Por lo tanto, como la pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución y la pendiente de la restricción presupuestaria es el cociente de los precios, pues eso es lo que tenemos que igualar, la relación marginal de sustitución al cociente de los precios. tendríamos que la relación marginal de sustitución del consumidor A, si la calculamos, es, bueno ya la hemos calculado, era Y entre XA y esto lo igualamos al cociente de los precios, por eso que acabamos de decir que la relación marginal de sustitución tiene que ser igual al cociente de los precios, pues esta es la condición que se tiene que cumplir. Y lo mismo para el consumidor B, como la función de utilidad del consumidor B era igual a la del consumidor A, pues teníamos que su relación marginal de sustitución era Y entre X también. Esto lo igualamos al cociente de los precios, que es lo que se tiene que cumplir en el óptimo, y para el consumidor A nos da, pues si multiplicamos en cruz, Y por el precio de Y, X por el precio de X, ¿vale? Tenemos X por el precio de X en un lado de la igualdad, Y por el precio de Y en el otro lado de la igualdad. Y lo mismo ocurre para el consumidor B, multiplicamos en cruz y tenemos X por el precio de X es igual a Y por el precio de Y. Bueno, pues estas ecuaciones interpretan como que el gasto de cada individuo en cada uno de los dos bienes tiene que ser el mismo, ¿vale? Porque son indiferentes ante ambos consumos según las funciones iniciales que teníamos de utilidad. Bueno, si sustituimos estas condiciones en las dos restricciones presupuestarias, pues nos vamos a encontrar con que, es decir, se tiene que cumplir esto que acabamos de hallar en el óptimo, ¿verdad? Porque hemos dicho que lo que se tiene que cumplir es que la relación marginal de sustitución sea igual al cociente de los precios. Pues si esto, que se tiene que cumplir, esta condición, la introducimos en la restricción presupuestaria que teníamos aquí, lo que hago es sustituir simplemente, ¿no? 2 por el precio de X más 8 por el precio de Y es igual a X por el precio de X, Y por el precio de Y. Y aquí donde pongo Y por el precio de Y sustituyo. Bien, esto que acabo de calcular, como sé que el Y por el precio de Y en el punto donde encuentro el óptimo tiene que ser igual a X por el precio de X, por donde pone Y por el precio de Y pongo X por el precio de X, ¿vale? Entonces esto se quedaría X por el precio de X más X por el precio de X, lo que es igual a 2 por el precio de X. Si en lugar de sustituir esta parte de la restricción presupuestaria sustituyéramos esta, pues podríamos poner Y por el precio de Y más Y por el precio de Y y todo esto sería igual a 2 veces Y por el precio de Y, ¿vale? Hacemos lo mismo para el consumidor B y se nos queda 8 por el precio de X más 8 por el precio de Y es igual a X por el precio de X más Y por el precio de Y. Y sustituimos aquí lo que acabamos de calcular y se nos queda que esto es igual a X por el precio de X más X por el precio de X, lo que es igual a 2X por el precio de X, ¿vale? O sea, esto es lo que se tendría que cumplir. Bueno, de las ecuaciones anteriores se van a obtener las funciones de demanda ya directamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo cojo esta primera parte de la restricción presupuestaria, esto hemos dicho que es igual a 2X por el precio de X, sabemos que el precio de X y el precio de Y van a ser constantes, por lo tanto yo ahora mismo ya solo tendría una incógnita que va a ser X, ¿vale? El precio me lo darán o lo sabré o por lo menos sabré el cociente de los precios, con lo cual podré calcularlo y ya únicamente tendría que saber cuánto vale X, ¿vale? Podríamos dejarlo todo en función de X y hallar la función de demanda de X para el consumidor A, que es lo que queremos hacer. Y lo mismo ocurriría aquí. Podríamos despejar la X de toda esta ecuación, ¿no? Ahora lo veremos cómo lo vamos a hacer. Y tendríamos la demanda del bien X para el consumidor B. Bueno, pues aquí hemos despejado eso que teníamos, 2 por el precio de X más 8 por el precio de Y, hemos dicho que es igual a 2X por el precio de X, de donde despejo la X y me da que la demanda de X para el consumidor A es igual a, pues, 2 por el precio de X más 8 por el precio de Y, dividido por 2 por el precio de X. Esto pasaría dividiendo, ¿vale? Y si simplifico, puedo dividir todo por 2, y se me queda que la demanda de X es igual al precio de X más 4 por el precio de Y, todo dividido por el precio de X. Y esta sería la función de demanda para el consumidor A del bien X, ¿vale? O sea, todo se va a quedar en función de los precios. Hacemos lo mismo para el bien Y, es decir, repetimos la misma, el mismo procedimiento, sabemos que en el óptimo se tiene que cumplir eso, y hemos dicho que si lo despejamos de aquí directamente, pues la Y va a ser igual a X por el precio de X partido por el precio de Y, ¿vale? Es decir, yo lo que he hecho ha sido despejar de aquí esta igualdad que se tenía que cumplir en el óptimo, he despejado la Y. Y veo que la Y, si paso esto dividiendo, pues la Y es igual a X por el precio de X partido por el precio de Y. Como yo ya tengo lo que vale la X, es decir, yo ya sé cuánto va a demandar mi función de X, sustituyo, cuando pone X, pongo la función que acabo de hallar, que sería esta, ¿vale? Y multiplico por el precio de X entre el precio de Y. Puedo simplificar, la P de X se va con esta P de X, y se nos quedaría que la demanda de Y es igual al precio de X más cuatro veces el precio de Y entre el precio de Y. Ya tendríamos lo que demanda el consumidor A, tanto de X como de Y. Bueno, continuamos con lo que ocurriría para el consumidor B. Para el consumidor B, como veis, tenemos esa presencia presupuestaria que habíamos calculado, en la que hayamos introducido el óptimo, que es la condición que se tenía que cumplir en el óptimo. Es decir, se tendría que cumplir que ocho por el precio de X más ocho por el precio de Y fuera dos veces X por el precio de X. De aquí, de esta ecuación, despejo X, que sería la única incógnita que me quedaría, puesto que el precio de X y el precio de Y son constantes. Despejo la X y ya sabré cuánto va a demandar el consumidor B del bien X. Esto sería igual a ocho por el precio de X más ocho por el precio de Y. Este dos pasa dividiendo, el precio de X pasa dividiendo. Y para simplificar esto, pues podemos dividir todo por dos. Lo que se nos quedaría cuatro precios de X más cuatro precios de Y partido por el precio de X. Ya tenemos la función de demanda para el consumidor B del bien X. Repetimos el ejercicio para el bien Y, para ese consumidor B. Sabemos que en el óptimo, como habíamos dicho, se tiene que cumplir esa condición, que X por el precio de X sea igual a Y por el precio de Y. Despejamos la Y, igual que hemos hecho para el consumidor A. Despejamos la Y. Y se nos queda Y igual a X por el precio de X partido por el precio de Y. Sustituimos. Donde pone la X, pongo la X que acabo de calcular, la ecuación que acabo de calcular. Igual, que sería cuatro por el precio de X más cuatro por el precio de Y entre el precio de X. Por lo que Y se me quedaría, bueno, multiplicado por el precio de X partido por el precio de Y. Por lo que la Y, la demanda de Y para el consumidor B sería igual, este precio de X se va con este precio de X, y nos daría cuatro precio de X más cuatro precio de Y partido por el precio de Y. Ahora ya tendríamos la demanda para el consumidor B del bien Y. Con lo que lo hemos puesto ahora aquí en una única diapositiva para que veáis lo que demanda de cada uno de los dos bienes. Esta sería la demanda de X y de Y para el consumidor A. Esta sería la demanda de X y de Y para el consumidor B. Más cosas. Nos queda calcular la asignación final. Es decir, ya tenemos lo que sería la demanda en función del precio. Pero yo tengo que ver también cuál sería la asignación final y comprobar que esa asignación es eficiente. Para poder calcular la asignación final, como no me han dado el precio, pueden darnoslo en el ejercicio, pero puede ser que no nos lo den. Pues yo lo que hago es igualar uno de los dos precios a uno y a yo el otro precio, porque lo que me interesa saber es el cociente de los precios. Es decir, los precios relativos, no los precios en sí, sino cómo varía un precio en función de cómo varía el otro. Por lo tanto, lo que hago es igualar uno de los dos precios a uno y a yo cuánto valdría el otro precio en función de ese. Yo he supuesto que el precio del bien Y es igual a uno. Bueno, entonces lo que hago es que como sé que la demanda total del bien X en la economía tiene que sumar 10, ya que esta es la asignación total de la economía, si os acordáis en la dotación inicial nos decían que el consumidor A, lo tenemos aquí en el enunciado, el consumidor A consumía dos unidades de X, el consumidor B consumía ocho unidades de X. Por lo tanto, la dotación total en esta economía del bien X es 10. Dos del consumidor A más ocho del consumidor B. Bueno, pues esta era la asignación total que teníamos en el eje de la X de la caja de eduario, es decir, era el valor máximo. Sustituimos con las funciones de demanda que hemos hallado, es decir, lo que hago es sumar la función de demanda de esta diapositiva, esto más esto, tendría que sumar 10. ¿Vale? Y ya está. Da igual el valor que tenga lo que consuma el consumidor A o lo que consuma el consumidor B, que siempre ambos consumos tienen que sumar 10, porque es el total del bien X que hay en la economía. ¿Vale? Por eso sumamos XA que demanda el consumidor A, X que demanda el consumidor B, y eso nos tiene que dar igual a 10. ¿Vale? Entonces ya aquí lo que hemos hecho ha sido sustituir donde pone precio de Y, como yo he dicho que el precio de Y va a valer 1, para poder hallar el precio de X, pues donde pone precio de Y ya puedo sustituir con ese 1. Lo demás lo dejaría en función del precio de X. Precio de X más 4 por 1, que es donde pone precio de Y, dividido entre precio de X, más 4 por el precio de X, más 4 por 1, que es el precio de Y, partido de P de X, pues eso me da igual a, calculáis, ¿no? Precio de X más 4 por el precio de X sería 5 por el precio de X, y 4 y 4 son 8, entre P de X. Esto nos tiene que dar igual a 10. ¿Vale? Esto lo estoy haciendo para hallar cuál es el precio de X en el caso de que el precio de Y fuera 1. ¿Vale? Para ver cuál es el cociente de los precios. Por lo tanto, si despejo, se me quedará al final que 5 por el precio de X es igual a 8, de donde el precio de X es 1 con 6. ¿Vale? Y esto es lo que me interesa, ver qué relación tiene el precio de X con el precio de Y. Si yo divido el precio de X por el precio de Y, voy a encontrar ese cociente de los precios que decíamos, el cociente de los precios va a ser 1 con 6 entre 1, 1 con 6. ¿Vale? Y este dato debe de coincidir con la proporción de bienes que existen en la economía, que sería de 16 a 10. ¿Vale? 1 con 6. O sea, que entonces ese dato debe de estar bien. Finalmente, ya tenemos los precios, aunque sea uno en función del otro, ya tenemos dos precios. Si sustituimos estos precios en las funciones de demanda, voy a obtener cuánto consume cada individuo en el equilibrio competitivo. ¿Vale? Por lo tanto, sustituyo, ya tengo que el precio de X es 1 con 6 y que el precio de Y he dicho que va a ser 1, pues sustituyo y ya debería de darme cuál es la demanda del consumidor A para el bien X. Igual para el bien Y, lo mismo para el consumidor B. Bueno, sustituyo, donde pone precio de X pongo 1 con 6, donde pone precio de Y pongo 1. Y ya está. Y esto nos da, si lo calculamos, 3 con 5, que es lo que va a demandar el consumidor A del bien X. Repito el procedimiento para Y.